F, el gris, el verde, a este lo lidera el precio, este como buen gris lo lidera todo, y el verde lo guía a la moda del valor. A este le apliqué políticas de precio, a este políticas de marca, y este me está pidiendo que le aplique políticas de bolsillo, porque se volvió responsable. Entonces, a este, como le gusta el precio, le apliqué políticas de ventas, a este le metí marketing, simplemente, compre lo que todo el mundo dice que es bueno y usted va a ser feliz, y este me está diciendo no, véndame lo que yo necesito. Pasamos del marketing al consumer. Por ende, pasamos de las reglas de oferta, la teoría del push, absoluta, todo producto tiene su demanda, las reglas de mercado a la verdad final contundente, el que impone las reglas en el mercado hoy es el consumidor y no las marcas. ¿Por qué? Que ya hay tantos productos en el mercado que la industria perdió el poder. El que decide es el consumidor y no la industria, ni el comercio. Y cada vez más el consumidor se da cuenta. ¿Qué nos queda? Nuestra misión. Y yo quiero venderles esto como la misión máxima de responsabilidad para entender al consumidor hoy y como marca ser custodios de una esencia. Y es que aquí estamos para una cosa absolutamente mercadeo. Muy bien. Aquí estamos para una cosa que es fundamental y es la misión de todos los que estamos en mercadeo. Si yo les dejo este mensaje me voy por bien servido. Tenemos que transformar segundos en momentos. Los segundos pasan. Los momentos son perennes. Si nuestra marca es contundente, si nuestra marca transmite una esencia, logramos esto. Entonces, el mismo consumidor de hace 30 años, que tenía una linealidad de consumo, que era ético, que era moral, que de repente sufría por su marca para comprarla, cambió totalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hoy el consumidor está dispuesto a todo por lo que quiere. Hacer inmoralidades, creo que el país lo conoce perfectamente. Claro, 30 años después uno pasa light, obvio. Pero este es el consumidor de hoy. Si no le sabemos hablar, no entendemos. Y a eso voy con una cuña final. En este momento, el mercadeo en Colombia, y todos los que están acá, sé que me secundan en eso, tiene que pasar del PowerPoint al Excel. Tenemos que empezar a medirnos. Tenemos que empezar a entendernos. Tenemos que poder decirle al vicepresidente financiero, la inversión en marca es por esto, porque el consumidor necesita esto y está pidiendo esto, y esto va a tener un retorno a la inversión de esta manera. ¿Cuántos de mercadeo hablan así? ¿Poquitos? Afortunadamente ya algunos que nos juntamos en esta historia lo estamos haciendo. Entonces, Inexmoda, Universidad de Wharton, Revista Dinero, Radar, EA Fit. Estamos metidos en un esfuerzo gigantesco para hacer la medición de mercadeo más grande de la historia de moda en Colombia y de todas las marcas. Pero el mensaje es claro. El consumidor hoy es responsable, si y solo si lo educamos. Y el consumidor hoy es responsable, si y solo si hay marcas de verdad y no loguitos de colores. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, aquí estoy. Gracias. Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB, el espacio más potente de formación y moda en América Latina. En pocos minutos, de la cancha de fútbol a la pasarela, moda y fútbol a tiros.